En Pan Indícono se ve gran tranquilidad que ya quisieran otros municipios mechuanos y vecinos, dice el director de Seguridad Pública Jorge Ramón Tapia. La verdad, así como parece, así es como está. Gracias a Dios estamos gozando de una tranquilidad que ya quisieran muchos municipios vecinos y de nuestro estado estar como nosotros. Considero que estamos en paz hasta ahorita. Solo dos o tres personas se definen por semana, por alterar el orden, dice el jefe policiaco. Alrededor de unas dos o tres personas por ahí los fines de semana o cuando hay algún evento especial por ahí, algún baile importante, surgen riñas, pero realmente son pequeñas, son riñas que no pasan a mayores, o sea, todo ha estado bajo control. Si hay violencia contra las mujeres y los casos se mandan a la instancia de la mujer, en algunos sí llegan a acuerdos. Bueno, pues sí nos caen, pues, nos quedan algunos casos de esos. Desgraciadamente hay personas, hay hombres, pues, que todavía usan la fuerza con la mujer y, pues, los hemos detenido, les hemos dado consejos, los mandamos, los encaminamos con el departamento del Instituto de la Mujer y logramos, la mayor parte de las mujeres, logramos que lleguen a un entendimiento y que hagan una reconciliación. Desde el municipio de Panindícuaro, reporta Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.